... Es que no, no quieres hacer uno más grande, gallo, entiéndeme. No, tío, ¿qué aquí me quedo? ¿Qué es, tío, lobo? ¿Eh? Yo me quedo aquí. ¿Eso ya? ¿Eso ya? ¿Eso no quería? No, porque si no los matan, ¿no? ¿Entonces me vas a matar? ¿Tú me vas a matar? ¡Ay, no! ¡Túmele la! ¡Túmele la! ¡Túmele la! Sí lo grabaste también hasta mi, ¿verdad? ¡Espero! ¡Puedes volviarme! ¡Vamos, tío! Algo bizarro, ¿y por qué se llevan los dos? Auto de licencia, sentido contrario y falta de cacha, señor. Nada más. Pero no es... No, la ley de monedas para el estado de Guanafato le definirá que se debe conducir con licencia de obligación obligatoria, con darme licencia, paquete y flaca. Tres cosas al mismo tiempo, no una sola. Sí, pero es por lo que se ponen al pedo, por eso te pasas de verga, güey. ¿Eh? Sí. Pero no tiene que parar la placa. ¿Eh? No tiene que parar la placa. Tali que la base de movilidad está de Guanafato, porque el reglamento de artículo 1, 99 y 100. ¿No tiene bursa? ¿Y eso por qué aplica nomás que no sale? ¿Ustedes son las llaves de la moto? No, 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 no. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Si traigo placa y tarjeta no sale a llevar. ¿Ahora? La del 732 de... ¿Ahora está haciendo una pregunta? Conteste. No, 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 no.